Los desafíos de la adolescencia, ¿cómo describirías los desafíos de la adolescencia? Es una niña donde tú quieres estar con ella cuando anda de buenas. Con Alex el desafío se enoja, se enoja mucho. Dejó de comunicarse conmigo, antes me contaba todo y de repente así nada, 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 pero de la noche a la mañana. Que ya no quiero estar contigo, quiero estar solo en mi cuarto, no me molestes. O sea, ¿eso es como para qué? Para abrir la puerta y salir corriendo, ¿no? ¿Por qué no me dijeron que era tan difícil tener una adolescencia? Lo primero que tenemos que entender como padres es que la adolescencia es uno de los momentos más difíciles de la vida. Todo el cerebro apunta a emociones enormes que uno no puede controlar, muy poco control de impulsos y además uno está completamente alerta de cómo nos ve el mundo. Uno entra pensando que uno está feo, que uno tiene acné, que nadie me quiere, que me vestí mal. Entonces hay una sensación de fragilidad que es muy, muy profunda. Que muchas veces, si son groseros, si nos desafían, es más que nada porque ellos mismos no pueden controlar sus emociones. Es más como que se escapa la emoción que realmente querer ofendernos. Sí, yo empecé a ver cambios de Valeria que yo decía, esto no es normal. El cambio que me alertó mucho fue cuando una vez se fue y pues nada, no supe de ella y tuvimos que buscarla. La manera en que ya me hablaba o la manera en que se dirigía a mí, ya no me hablaba como una madre, con el respeto de una madre, muy diferente. La mirada también le cambió, pero eso se me salió a control. O sea, no había manera en que yo pudiera como manejar eso. Había momentos explosivos donde las niñas me faltaban completamente el respeto. Yo por no herir sus sensibilidades, tendía a quedarme callado. Y eso pues es bastante fuerte. Porque uno como padre pues lo que quiere es lo mejor para los hijos. Nos mudamos aquí hace dos años y medio. Ha sido bastante como responsabilidad y trabajo. Porque es una propiedad grande, es muy difícil mantenerla. Por lo general, yo soy la que se queda en casa a cargo de los niños y de toda la casa. Él es el que sale, trabaja y provee. I'm what they refer to as an emergency responder. When there's a catastrophic event, my unit goes out, establishes communications for areas that have been devastated by natural disasters. Lo más croatio, 10, 11 meses que ha estado fuera, ha venido como dos semanas y se vuelve a ir. Tengo tres hijos que ya están grandes pueden ayudarme en ocasiones de pedirles ayuda y aún así que ellos sepan que yo estoy afuera trabajando, no salen a ayudar. Mi mamá me quedó muy estresado. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ella es fácilmente irritada. Ella es fácilmente mad. A veces me quedó en argumentos porque, ¿sabes? No me gusta ser llorado a veces. Si tuviera un profesional enfrente, le preguntaría si podría ayudarme a entender a mis hijos y no alejarlos de mí cuando en realidad lo que quiero es que se acerquen. La adolescencia es la adolescencia. Hay cambios hormonales. Los adolescentes se van a ver con cuerpos desfigurados, se van a tener en shock y van a proyectar su ansiedad, van a proyectar sus miedos a las figuras más cercanas y más seguras, que son papá y mamá. Si papás y mamás no entienden que en la adolescencia todo eso es normal, van a pensar que es que mi hijo o mi hija lo está haciendo, es que no quiere ser bueno, es que me quiere atacar, es que quiere cuestionar. No, es su rol cuestionar la autoridad. Pero, ojo, es muy importante, aunque el adolescente esté a gusto, esté con esta cara, te quiero, qué bueno eres, me encanta lo que hiciste. Y no esperar respuesta. Aisha, ¿cuáles son los desafíos de ser un adolescente, en tu opinión? Yo creo que hay bastante. Cambios en carácter. En esta fase de adolescencia yo he experimentado cambios de humor. Me enojo y la agarro parejo con todos y yo sé que es algo muy malo. Bueno, para mí yo creo que lo más difícil es no saber cómo expresarme con mis padres. Los padres no saben lo que están pasando a los hijos, especialmente los adolescentes, a veces pasamos por muchas cosas. Si dicen los padres que no tienen un manual cómo ser padres, pues nosotros tampoco tenemos un manual cómo actuar. Que nos diga, tienes que actuar así, tienes que hacer esto, esto, tampoco nosotros. Si yo entiendo lo que está pasando en el desarrollo de mi hijo, qué está pasando en ese cerebro, en general uno acaba bien. ¿Qué herramientas utilizar? Primero, escuchar en vez de hablar. Entre más escuche uno sin dar su opinión inmediatamente, más te comparten. Y uno siempre quiere saber qué está pasando en su mente. Entonces, entre más uno esté receptivo y escuche, mucho más nos van a decir. Algo muy importante es dejar que nos pregunten. Y a veces las preguntas pueden ser un poco difíciles o a veces son, o sea, nos hieren, pero entre más escuche uno, mejor. Y la otra es saber que ellos no pueden controlar sus emociones y que muchas veces están de malas y nos lo avientan, ¿no? Nos proyectan su enojo. Uno tiene que enfocarse mucho más en el proceso emocional y no tanto en lo que dicen. Es complicado porque yo recuerdo ser adolescente y recuerdo todas las emociones, todo lo que uno pasa. Y pues hay que tener mucha paciencia. Siento que es una edad muy sola porque cada adolescente está luchando consigo mismo por aceptarse. Y para mí como mamá es mucho que no está a mi alcance. Yo diría a los padres que están pasando por males momentos con sus jóvenes, con sus hijos, que no los juzguen. Les pongan atención, les den cariño, amor. Cuando el niño llegue hacia ti, siéntate con él y escucha. No hables, deja que se desahogue. Y cuando él termine, tómalo de la mano, míralo a los ojos y empieza a hablarle con cariño. Cuando tengan la necesidad de hablar contigo, no lo dejes para después. Creo que es súper importante aceptar a tus hijos y darles validación porque al final del día son los seres humanos que más amamos. Y merecen ese amor y esa aceptación y esa validación, sin importar que sean diferentes a ti.